Bienvenida a Marilena Ugaz, ella es oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF. Ella nos va a estar hablando sobre la plataforma interactiva para promover el desarrollo infantil temprano en familias que asisten a los establecimientos de salud. Marilena, les quiero comentar, Marilena es nutricionista con posgrado en Nutrición Humana, Ciencias Políticas y Gestión Pública y Desarrollo Infantil Temprano y EPEGO. Tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de investigaciones e intervenciones en poblaciones periurbanas y rurales para mejorar el desarrollo integral materno-infantil. Se desempeñó como jefa del Departamento de Nutrición e Investigadora del Instituto de Investigación Nutricional. Fue docente universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Fue coordinadora del programa Buen Inicio realizado por UNICEF en Perú entre los años 2000 y 2006. Experiencia que logró mejorar los indicadores de nutrición y desarrollo infantil en comunidades rurales y fue ejemplo para la política multisectorial de desnutrición infantil en el Perú. Desde 2006 es responsable de primera infancia en UNICEF Perú con el cargo de oficial de desarrollo infantil temprano y nutrición, con amplia experiencia en el diseño, implementación y monitoreo de políticas intersectoriales nacionales y regionales que beneficien el desarrollo infantil temprano de los niños y niñas, familias que asisten a los establecimientos de salud. María Elena, muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Voy a compartir la presentación. Realmente he podido atender el foro y realmente todas las presentaciones muy interesantes. Y bueno, quisiera compartir en este momento el trabajo que hemos realizado en el Perú con el Ministerio de Salud sobre justamente el uso de la telemedicina. Bueno, en este caso especialmente una plataforma interactiva y voy a explicarla un poquito más en detalle. Es una plataforma interactiva para promover el desarrollo infantil temprano en familias monedales y virandales de los servicios de salud. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud de nivel nacional y también específicamente en las zonas donde hemos intervenido. Les quisiera mostrar un poquito cómo surge, digamos, el uso de esta plataforma interactiva. Es porque estábamos justamente buscando continuar acompañando a las familias en esta situación de pandemia. Sabíamos que cuando se inicia la pandemia, la suspensión de las atenciones presenciales, visitas domiciliarias de los controles de crecimiento y desarrollo se suspendieron o fueron muy parciales. Por tanto, hubo un quiebre del acompañamiento familiar y esto hizo que tuviéramos que buscar alguna alternativa para estar cerca de las familias sin poder estarlo como lo estábamos anteriormente. Por eso, con nuestra oficina regional de UNICEF, del ACRO, se puso esta posibilidad de utilizar una tecnología muy interesante que la voy a presentar. ¿Y qué queríamos? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué buscábamos con el uso de esta plataforma interactiva? Es el acceso de las familias de información. Queríamos que se siga promoviendo el juego y la interacción en el hogar. Ahora que los papás, las mamás y otros cuidadores estaban en casa, era muy importante que se siga promoviendo, a pesar de la situación crítica que estábamos viviendo también en el Perú, identificar tempranamente señales de alerta y derivación oportuna. Porque, como mencioné, no estaban yendo a los servicios de salud, se había suspendido. Los controles de crecimiento y desarrollo que regularmente se daban en el país, pues se cortaron y solamente situaciones críticas iban o eran a través de llamadas telefónicas. Entonces, también era importante que cualquier señal de alerta pueda ser derivado oportunamente a los servicios, pero también, finalmente, que el personal de salud, el control de crecimiento y desarrollo, tuviera información sobre la situación de las familias y la plataforma también nos permitía eso. Entonces, se utilizó y se está utilizando todavía Afinidata. Afinidata es una plataforma que se creó con el apoyo del Grupo de Innovación de UNICEF Nueva York. Y, realmente, esta institución ha trabajado mucho para generar esta plataforma. Ustedes pueden ver cómo se va moviendo. Es un ejemplo solamente que se está dando de cómo funciona la plataforma. O sea, no es una mensajería de texto, ¿no? No es un recordatorio de controles, sino es una plataforma interactiva que va, digamos, como dice su nombre, interactuando con la familia, con la madre, con el nombre del niño, con los datos del niño, porque tenemos información que se registra, cada familia registra, y va recibiendo cotidianamente información para seguir promoviendo el cuidado de sus niños. Por tanto, estamos hablando que es un tutorial virtual inteligente tipo chatbox, ¿no? Que acompaña padres, madres y cuidadores. Lo hemos focalizado en niños de 0 a 2 años para la intervención. Sin embargo, la plataforma se puede utilizar hasta los 6 años. Es una herramienta tecnológica que está pensada y diseñada para promover el desarrollo infantil temprano y, por tanto, fue relevante para nosotros durante la pandemia. ¿Qué contiene la plataforma? La plataforma, porque es muy importante cuidar el contenido técnico que va a llegar a las familias y la manera en que llega de una manera sencilla, práctica, ¿no? Entonces, hemos colocado, bueno, se han colocado los mensajes del cuidado cariñoso y sensible en coherencia también con el Ministerio de Salud, porque ya la plataforma estaba diseñada. Lo que hemos hecho con el Ministerio de Salud es revisar todos los contenidos para asegurarnos que iban en la lógica de la normativa y de las recomendaciones del sector salud para evitar que haya mensajes contradictorios con los que podían darse en los establecimientos de salud. Además, tiene actividades de juego y comunicación para cada grupo etario que han sido revisadas por la Universidad de Harvard, Barcelona y UNICEF, ¿no? Esto es justamente durante la creación de Afinidata, signos de alerta y derivación, como lo mencioné, pero un aspecto que colocamos que no lo tenía en ese momento era el tema del desarrollo socioemocional y la salud mental, no solamente de los niños, sino también de los cuidadores, haciéndoles preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy día? ¿No? ¿Te sientes bien? Y si identificaba una situación de riesgo en que la madre decía, no, no me siento bien, le daba algunos tips y si se miraba que realmente la madre no iba bien, la derivaba al establecimiento de salud correspondiente para que pueda tener algún soporte, un mejor soporte también por parte del personal de salud. Quisiera mostrar un poquito la línea de tiempo en la que hemos implementado esta plataforma virtual Afinidata. Comenzamos en el mes de junio a 2020 justamente tratando de buscar alternativas, ¿no? Y fue una etapa preparatoria porque sí era muy importante entender la tecnología, entender el funcionamiento, diseñar cómo iba a funcionar, cómo lo íbamos a aplicar en el contexto de la salud pública, porque en este caso fue insertarse en el sistema de salud pública del Ministerio de Salud y además tenía que hacer la revisión, como digo, de los contenidos, porque también tiene sesiones específicas educativas que le propone a la madre, como por ejemplo, si está dando de lactar, cómo te va con tu lactancia materna y le comienza a dar tips sobre la lactancia materna, ¿no? Y ahí voy a ir explicando algunos otros aspectos. Después desarrollamos el piloto porque es la primera vez que utilizamos este tipo de tecnología. En Perú hay mucha experiencia sobre telemedicina, además ha avanzado mucho en el país, también sobre mensajerías de texto para madres gestantes, madres lactantes, recordatorios, ¿no? Eso hay mucho, hay mucha experiencia y muy buena, pero no teníamos una que generaba una interacción con la madre, con el padre, y ese valor queríamos ver qué tanto era viable, sobre todo la recepción, el uso y también la aceptación por parte de las familias, ¿no? Si realmente esta tecnología valdría la pena incorporarla en un programa de desarrollo infantil temprano, Perú tiene una política de desarrollo infantil temprano, y vimos conveniente en esta experiencia con el Ministerio de Salud incorporarla al programa de crecimiento y desarrollo. Durante seis meses las familias recibieron la información, fueron apoyadas y acompañadas, tuvimos una fase de mantenimiento en que las familias continuaron usando, ¿no? Pero después decidimos hacer la ampliación en la zona urbana con población migrante, justamente por la situación crítica que tenía la población vulnerable en la zona urbana y porque además la tecnología funcionaba mejor en esa zona. Entonces, los criterios de inclusión, todas las familias estaban incluidas, el tema es que había una exclusión dada justamente porque no tenía acceso a internet o no tenía el dispositivo. Recordemos también que cuando se da todo el tema de la pandemia, pues la tecnología ya fue muy importante para la educación virtual. Perú, hemos sido uno de los países de América Latina en la que hemos tenido, digamos, las clases no presenciales más prolongadas durante dos años, todo el 2020, 2021. Los niños no han ido a las clases presenciales, excepto en el segundo semestre del 2021, donde comenzaron a aperturarse y recién este año se ha abierto a las escuelas. Por tanto, muchas veces el único celular que tenía la madre o la familia en casa la tenía que utilizar los niños para la escuela. Entonces, y además los datos que ya sabemos que es necesario para usar la plataforma, aunque la plataforma está pensada en que también si no tiene datos la pueda usar. Entonces, quiero hablar ahora del piloto y después voy a hablar de la ampliación. El piloto lo desarrollamos en cuatro regiones del país, dos regiones amazónicas, que ya sabemos la complicación que tenemos de conectividad en nuestras zonas amazónicas, tanto señal como dispositivos, como la educación digital también. Huancabelica, que es una zona andina, también es una de las regiones más pobres del país, de la región andina. Y Lima Norte, que es una zona periurbana de Lima, es un sector de Lima muy grande, pero estuvimos sobre todo en las zonas periurbanas. Treinta y seis establecimientos de salud durante seis meses, las familias recibieron y pudieron utilizar libremente esta plataforma interactiva. Sí es muy importante que tuvimos que desarrollar una forma de operación que nos permitía aprender, ajustar rápidamente cualquier problema. Teníamos un coordinador en cada uno de los territorios del sector salud, acompañado por alguien de UNICEF, que hacía seguimiento y retroalimentación al interno de los establecimientos de salud que participaban. Se recogían semanalmente las fortalezas y debilidades a través de estos coordinadores. Se revisaban los eventos y dificultades y se daban reuniones periódicas quincenales para ver cómo estaba funcionando. Y teníamos un equipo central del Ministerio de Salud UNICEF y Afinidata que revisaba y tomaba decisiones para hacer los ajustes rápidos, de tal manera de que la plataforma pudiera funcionar adecuadamente y pudiera ser sobre todo útil para el objetivo que teníamos. Quisiera mencionar que la plataforma, además de las actividades de juego y de comunicación, que son muy importantes, sabemos las variedades de opciones que pueda recibir la familia sin que tenga el personal de salud a su lado diciendo, juega de esta manera con tu niño, conversa con él, ¿no? También teníamos indicadores de riesgo, ¿no? Y indicadores de riesgo, tanto de salud-nutrición, algunos que venían de un poquito más alrededor del nacimiento, es decir, tienen una situación de discapacidad, bajo peso, parentalidad también, riesgo en la salud mental del cuidador, si el padre decía que no le leía a su niño, ¿no? Interacciones sensibles y momentos de juego, comunicación y también seguimiento. Esto nos daba, esta información era muy importante porque el personal de salud tenía después una forma de entrar a la plataforma y saber cómo iban sus niños, ¿no? Los niños que se conectaron de su establecimiento de salud, cómo estaban, si había alguna situación de riesgo, si había un riesgo, dos riesgos, tres riesgos, y podía también ubicar y comunicarse con la familia para mirar y darle un mayor apoyo o atenderla en el establecimiento de salud, ¿no? Un aspecto que no lo mencioné, pero que también es muy importante, es que le hacía también recordatorios, ¿no? Por ejemplo, felicitaciones, tu niño acaba de cumplir cuatro meses, este, ha sido el establecimiento de salud para recibir su suplemento de hierro, ¿no? Entonces la mamá le dice, no, no he ido. Bueno, el suplemento de hierro es muy importante, la anemia, ta, 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 y le explica, ¿no? O le dice, por ejemplo, ya tu niño cumplió seis meses, ¿le has puesto la vacuna tal, no? Entonces la madre decía, no, no le he puesto, bueno, la vacuna es muy importante y le vuelve a reforzar, anda tu establecimiento de salud. Entonces, esta interacción, porque es un diálogo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en un momento, una experiencia justamente de mensajería, una de las cosas que nos decía la madre es que yo quiero conversar con alguien, yo quiero sentir que hay alguien detrás de la comunicación, no que estoy hablando sola o que estoy recibiendo mensajes, algo que me permite interactuar, ¿no? Y era muy importante en este tiempo de pandemia donde el distanciamiento social fue muy grande y también la situación que tuvimos con los servicios. Quisiera mostrar algunos pequeños balances del piloto, ¿no? Estas fueron el total de las familias, como ustedes ven, más o menos el 30%, o sea, es decir, las familias que tenían el celular y que tenían acceso al WhatsApp, más o menos 9,104 y finalmente se registraron porque se envía la invitación, ¿no? Pero se registraron aproximadamente el 30% de los que se envía la invitación, ¿no? Estos son los grupos de edad. Si ustedes ven, y después lo voy a remarcar ahora en la ampliación, de 0 a 3 meses, 1,23%, y la mayoría eran niños pasados los 3 meses hasta teníamos hasta los 5 años y lograron, digamos, ingresaron niños mayor de 2 años, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los indicadores que se monitorearon en la plataforma junto con el Ministerio de Salud de Afinidata? En primer lugar, el porcentaje de fidelización de Afinidata, que es el número de familias que se mantienen activas en la plataforma, 93%, usabilidad de las registradas y que ya ingresan, 93%, frecuencia de uso, es decir, si las actividades que recibieron, digamos, las madres dijeron que las hicieron porque se les pregunta, ¿pudiste hacer la actividad? ¿La pudiste revisar? ¿No? ¿Quieres que te la vuelva a enviar? ¿Quieres una nueva actividad? Más o menos teníamos por semana 1.74 actividades que recibían las familias y también el número de familias que mostraban su satisfacción, si aquella se sentía satisfecho con la plataforma, 79%, ¿no? Y también la utilidad de la información, si la información les había sido útil, les había ayudado, 97.97%. Estos son los indicadores que de alguna manera emite, digamos, la misma plataforma porque tiene toda la información conectada, sin embargo, también tuvimos un aspecto interesante que son los testimonios de las familias, ¿no? Esto dinamizó porque ayudó a que el propio personal de salud también pudiera comunicarse con las familias y les dijeran, las familias les mandaban fotos, miren lo que estoy haciendo, lo que he hecho con mi niño, ¿no? Y entonces, digamos, como ustedes pueden ver, ¿no? Gracias, muy bueno, divertido, sí, aquí estamos los dos haciendo una de las actividades que nos mandaron, ¿no? Involucra a su esposo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hace que, es muy importante, es como un movimiento que se va dando dentro de la familia con el personal de salud. Y recuerden, como es una plataforma virtual, un tutorial virtual, está disponible en las 24 horas del día, ¿no? La madre puede entrar en el momento que pueda, el papá puede entrar en el momento que tiene disponible y poder hacer las actividades, ¿no? Sobre la base de esto, finalmente decidimos que la ampliación la íbamos a hacer en zona periurbana, porque sí es verdad, y como ya lo hemos mostrado en los datos, en las zonas rurales, tanto amazónica como andina, si bien es cierto, se conectaron, especialmente de las zonas periurbanas, donde más se conectaron fue en la zona, pues, de Lima, donde había mejor conectividad. Entonces, quisimos hacer la ampliación en la zona urbana ya teniendo en cuenta población migrante también, que en esta zona es muy importante, la población migrante es un porcentaje muy alto que encontramos ya de familias migrantes venezolanas asentadas, ¿no? Entonces, acuérdense que en el piloto teníamos dos establecimientos de salud en esta zona, se aumentaron a 30, en este momento estamos todavía desarrollando la experiencia bajo una lógica ya más del sistema propiamente, porque estamos trabajando con la unidad territorial de salud para llegar a más establecimientos de su sector, ¿no? Entonces, tenemos siete distritos, que son los que ustedes pueden ver abajo, y San Martín de Porras es uno de los distritos, Comas, son los distritos que tienen mayor población migrante venezolana, ¿no? Entonces, ¿cuántas familias en este momento, en esta experiencia, están ingresando? Teníamos anteriormente ya aproximadamente una cantidad de familias, esas familias fueron enviadas a esta nueva, a esta nueva, no plataforma, pero sí se hizo ajustes, entonces también fueron enviadas, invitadas a participar, ingresaron, y en este momento tenemos 2,442 familias, algunas nuevas que recién se han incorporado, que voy a hablar un poquito más de esas familias nuevas, y otras que ya estaban ingresando a la plataforma. Tenemos de los nuevos son 691 niños y niñas registrados, y yo quisiera hacer ver algo acá, es que niños de 0 a 3 años, 27%, una de las estrategias que tomamos es que en los centros maternos infantiles, desde que, cuando da luz la madre y está en el momento del puerperio, pues pueda ya recibir la invitación para que aproveche el uso de la plataforma desde que lo nace. Así que hemos tomado esa estrategia para tener más niños pequeños también dentro de la plataforma. Una de las cosas que sí quiero mencionar es que todo esto toma tiempo, porque toma tiempo en qué sentido, es que es como que va la gente poco a poco entendiendo el personal de salud, las familias, y después, cuando ya toma un ritmo, se acelera rápido. En este momento estamos en un momento todavía como de arranque, así es como lo sentimos nosotros. Porque la educación digital no es siempre fácil para todas las familias, ni tampoco para el personal de salud. Sobre la nacionalidad, en este momento este es el grupo que tenemos ya nuevos, y el 5.4% son familias venezolanas que se están beneficiando, nos queremos incrementar más, justamente en eso también estamos. Y ya les voy a mostrar un poquito la estrategia que estamos tomando. y como ustedes pueden ver acá de manera sencilla, la implementación se hizo cada vez que llegaba, porque ya se han abierto los servicios de salud, este año ya están operando los servicios de salud, desde los años anteriores parcialmente, pero ya este año completamente. Y como ustedes ven, la enfermera que da el control de crecimiento de salud apoya a la madre y le explica cómo entrar, porque no es, digamos, no es que no sea difícil, no es difícil, pero hay que acostumbrarse a este tipo de tecnología. Hicimos una invitación un poquito abierta, ¿no? En todos los establecimientos de salud, como vemos ahí el cartel, ¿no? Para que todas las madres, es como cuando uno dice, tienes una línea telefónica, tú quieres recibir, no sé, tienes alguna situación de riesgo, de preocupación, llámate al teléfono. Queríamos ver cómo nos funcionaba con esa mecánica, ¿no? De que tuvieran la difusión un poco más abierta, ¿no? Y vemos abajo cómo hemos tenido que hacer toda una estrategia de acompañamiento al personal de salud para que use la plataforma, para que mire cómo están sus niños y pueda leer mejor, digamos, toda la parte de entender la tecnología. Lo que vemos es que ahora ya está comenzando a tomar cada vez más forma, más cuerpo y estamos comenzando a incrementar las coberturas, ¿no? En este momento, 2.541 actividades han sido solicitadas por la familia y también hemos identificado, como mencioné, niños en riesgo. Y eso es muy importante, ¿no? Y uno de los pasos importantes para la ampliación es que en este momento estamos teniendo todos los padrones nominales con los celulares de las familias y vamos a hacer una invitación. Esperamos que con todo este trabajo que vamos a hacer, como vemos ahí, hay capacitaciones presenciales por pequeños grupos de establecimiento de salud, porque realmente vemos que es necesario insertar en este marco tecnológico todavía, ¿no? Y esperemos crecer de manera suficiente en el siguiente mes, ¿no? Bueno, algunas conclusiones, como hemos visto, hemos tenido más o menos 3.054 familias conectadas. Realmente, uno dice, pero es que son pocas. La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Estamos convencidos que esta plataforma interactiva, virtual, es muy útil para llegar a las familias. Sí, los factores que limitan es el uso, el acceso a la conectividad, muchas veces al tiempo de los padres. Finalmente, la conclusión que sí tenemos es que la plataforma interactiva es una herramienta muy valiosa para tener necesidad de familias monerales, incluyendo migrantes, ¿no? Y las perspectivas y lecciones aprendidas, ¿no? Tenemos que, si se identifica situaciones de riesgo, siempre tienen que mejorarse las rutas. Es muy importante establecer una ruta porque la madre va a decir, yo tengo esta situación y tiene que ser derivado, pero también tiene que ser detectado por el establecimiento de salud. El seguimiento a los establecimientos de salud que aplican la plataforma, sobre todo en la fase inicial, cuando tienen que comenzar a entender, acostumbrarse a esa plataforma y sobre todo, sobre todo, ver la utilidad, tanto las familias como el personal de salud. Tenemos, sí, un tema de educación cultural y el enfoque intercultural porque tiene que ser adecuado, ¿no? Nosotros en Perú tenemos, digamos, más de 50 etnias, así que sí es importante la adecuación cultural. La institucionalización es algo que estamos mirando en este momento con el Ministerio de Salud porque tiene que mirarse cómo puede ser de acceso libre también para el sector de tal manera que lo pueda utilizar y ya de manera más universal en el sistema de salud. Pensamos que sí es posible en el sistema de salud a través del control de crecimiento y desarrollo y el escalamiento, definitivamente, la conectividad es a lo que influye muchísimo y es un reto que tenemos todavía en nuestros países. Y bueno, y para finalizar, pues queríamos mencionar la tecnología para llegar a un horario. Nosotros estamos completamente convencidos de que el uso de la tecnología, la plataforma interactiva, en este caso para el desarrollo infantil temprano, para la nutrición, para la salud, es muy importante, ¿no? Acá la foto de la visita domiciliaria a una madre inmigrante en Lima, donde también, además de darle soporte, también se refuerza y también se les ayuda a que usen la plataforma. Bueno, muchísimas gracias. Marielena, muchísimas gracias por esta presentación y estos avances que han tenido en la aplicación de esta tecnología en Perú para la atención a menores de AIDS. Hay varias preguntas que tenemos en nuestro sistema. Voy a permitirme irlas haciendo poco a poco. Hay dos que tienen que ver y voy a retomar algo que preguntaba Catalina hace un rato para las panelistas anteriores y tiene que ver con la alfabetización digital. Por una parte, y retomando la pregunta de ella, ¿qué aprendizajes de alfabetización digital les quedan a ustedes en este ejercicio, especialmente en países con problemas de inequidad y barreras de acceso a la salud, por un lado? Y la otra pregunta, si quiere, la de dos partes, en alfabetización de salud, perdón, alfabetización digital, en alfabetización digital, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres y cuál sería la experiencia? Si quiere, vamos un la uno y luego le retomo. Sí, muchísimas gracias, muy interesante el tema de la alfabetización digital. Realmente, eso sí ha sido un reto enorme en el Perú, ¿no? Por la situación justamente de la pandemia, se aceleró, la alfabetización digital se aceleró porque también, recuerden que Aprendo en Casa es la estrategia de Perú que también es digital, ¿no? Y también es este, y de alguna manera hizo que se tuviera que acelerar, pero sí es verdad y no podemos negarlos que tiene que ver con varios factores. Uno, digamos, de hecho, si se tiene internet o no, si no, es muy complejo, si se tiene datos porque los datos cuestan y es presupuesto que las familias especialmente vulnerables tienen que tener el uso del equipo, el equipo, si es un equipo, el tipo de equipo que tienen, que no son de los más modernos, pero además es un equipo muchas veces por familia y lo que observábamos es que la madre decía, yo entro más en la noche o entro muy temprano porque si no, después no puedo entrar porque mi niño necesita el equipo, pero no es que no sea posible, una de las cosas que sí hemos observado es que ya hay una dinámica, inclusive el WhatsApp es una de las cosas, es una de las herramientas que están usando muchísimo las familias, inclusive tenemos por ejemplo madres de los comedores populares que tienen su red de WhatsApp ellas solas, entonces ya digamos se ha acelerado, pero sí es verdad que requiere acompañamiento, apoyo para que y de diferente manera, en algunos casos se puede intentar bonos, por ejemplo, para que tengan datos las familias sobre todo vulnerables, inclusive equipos un poquito digamos de mejor perfil y con relación a hombres y mujeres eso sí es verdad, sí se observa una diferencia, es cierto que en la experiencia principalmente han sido madres porque las madres son las que mapan al establecimiento de salud, sin embargo siempre hemos invitado a que participen los padres, pero por ejemplo en algunos de los casos las madres decían es que yo tengo que esperar a que mi esposo llegue del trabajo porque él se llevó el celular, ¿no? Entonces es como que el único celular que a veces hay en casa lo usa el papá y cuando regresa el papá lo usa el resto de la familia, entonces sí creo que es muy importante esta mirada también del enfoque de género en las experiencias que hacemos de promover la tecnología y UNICEF ha trabajado esto también con adolescentes para por ejemplo insertar a las mujeres, a las chicas adolescentes también a la tecnología para justamente ir cerrando esas brechas de género. Bien, esto también me lleva a la pregunta que hace Diego López dice ¿qué hacer con las zonas que no tienen acceso a internet ni a tecnología entre la información y las comunicaciones ante una digitalización acelerada? ¿Hay formas de adaptar estas estrategias a tecnologías y dispositivos no de vanguardia? Supongo que dispositivos no es realmente los últimos modelos que son por supuesto los más costosos sino equipos un poco menores que sean de más fácil acceso? Sí, en algunas de las zonas como mencioné en la zona amazónica no todo el tiempo el internet no llega a todos los lugares entonces lo que hacían algunas familias era digamos iban a una zona bajaban la información y después la podían utilizar sin tener internet ¿no? O sea eso sí es posible hacerlo sin embargo sí el ancho de banda para la internet es muy importante es un tema de derecho en este momento y es algo que también en Perú se está digamos haciendo de manera importante una de las cosas que hicimos por ejemplo en comunidades indígenas si bien es cierto no utilizamos la tecnología digital pero si utilizamos la radio ¿no? hicimos un símil un símil a Afinidata virtual e hicimos a través de radios comunitarias para que a través de radios comunitarias se generara una especie de flujo de interacción de recibir información y de enviar información ¿no? estamos también mirándolo en la zona amazónica en este caso en Loreto ¿no? pero si es verdad que este tema tiene que ver con buscar tecnología sencilla ¿no? que pueda ser práctica y definitivamente hay un tema ya que posiblemente sale un poco de nuestra capacidad propiamente como cooperación o inclusive como es importante ahí hacer incidencia con los gobiernos para que justamente puedan dar esta mayor apertura a esta zona sobre todo y yo creo que la educación virtual también ha movido todo este tema de incremento y la mejora de la tecnología bien esto me lleva a preguntarle si en la experiencia de ustedes tuvieron acercamientos contacto trabajo con las autoridades de política pública del ministerio de comunicaciones de tecnología en Perú para tratar de fortalecer esa conectividad especialmente en esas zonas rurales o de más difícil acceso que pudiera facilitar este ejercicio ¿no? vemos que también esta parte del acceso a la salud a población vulnerable también va muy ligado a tener como usted decía que me llama mucha atención positivamente que la conectividad ya es un tema de derecho para acceder a muchos servicios exacto si Javier es muy importante la verdad que si se hizo mucha incidencia no exactamente para la experiencia sino como UNICEF en el marco justamente tanto del acceso a la salud como la educación todo el tiempo de la pandemia se ha hecho incidencia se ha mejorado definitivamente pero todavía es algo que es un trecho todavía que tenemos que seguir avanzando en nuestros países entonces si definitivamente hay que seguir acercando a la tecnología una de las cosas que nosotros que pensamos es que estas buenas prácticas ¿no? tienen que llevar realmente a un escalamiento ¿no? y hay condiciones para el escalamiento nosotros presentamos la experiencia al Ministerio de Economía y Finanzas les interesa muchísimo al Ministerio de Economía y Finanzas están como como mirando todavía y pensando de qué manera porque en nuestro país digamos la lógica del Ministerio de Economía y Finanzas que es una manera de gestión presupuestal por resultados es decir demuéstrenme ustedes que esto funciona demuéstrenme que esto sí tiene resultados y entonces vamos a ver cómo lo ponemos para la inversión entonces ya hemos tenido por lo menos dos o tres reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas y ya con el Ministerio de Salud también a nivel nacional estamos conversando con el equipo de telemedicina porque la idea es que la tecnología pues se institucionalice ¿no? Sí Marielina es muy importante aquí en Colombia también se está trabajando justamente para aumentar esa cobertura en esas zonas apartadas que permitan pues la conectividad para todos estos temas de salud de conectividad de conocimiento etcétera y en eso estamos trabajando inclusive también el sector privado está aportando bastante para cerrar esta brecha tengo quizá la última pregunta viendo un poco el ejercicio que estaban diciendo a la población a la que están llegando ¿hay diferencia en el trabajo que están desarrollando con esas herramientas entre la población migrante y las comunidades peruanas? No la verdad uno de los aspectos claves que hemos tratado de hacer es de integración y la integración justamente es trabajar con ambas poblaciones porque son ambas poblaciones las que son atendidas por los establecimientos de salud pero sí es muy importante visibilizarlas ¿no? es muy importante porque como hemos visto genera un movimiento dentro del establecimiento de salud ¿no? porque el establecimiento de salud comienza a conectarse más seguido con mayor frecuencia con las propias familias también normalmente los controles en el país es una vez al mes pero tenemos pues de un mes a un mes pues muchas cosas que pueden suceder entonces sí es muy importante porque genera movimiento entonces esto nos permite acercar a los servicios de salud a las familias tanto peruanas vulnerables como migrantes y viceversa a las propias familias también y un tema importante todo este tema que siempre hemos hablado y que seguimos trabajando es el tema del buen trato de la no discriminación ¿no? y es algo que también lo estamos trabajando si bien es cierto he presentado la propuesta específicamente de la plataforma interactiva Afinidata pero hay otras acciones que estamos haciendo alrededor de estos de los de los servicios de salud de los ámbitos de intervención que son zonas de intervención de la cooperación de UNICEF muy bien Marielena Ugas ella es la oficial de nutrición y desarrollo infantil de UNICEF en Perú muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este foro internacional de Ampian Colombia por el apoyo de USAID donde estamos hablando de la transformación digital migración y salud contribuciones para la integración de la población migrante Marielena muchas gracias un feliz día muchísimas gracias muy bien y continuamos con nuestro foro el día de hoy vamos a avanzar en nuestra agenda vamos ahora a estar hablando sobre aplicaciones móviles para la entrega de servicios de asistencia humanitaria y efectivo a migrantes en Colombia para esto nuestro invitado es Eric Romo el es el Senior Technical Project Analyst de Team Magic Colombia y va a estar acompañado ya en la parte posterior en la parte de preguntas por Kalei Lambden quien es Senior Project Manager de esta entidad les quiero presentar a Eric él es o se define como un apasionado de las formas en que la tecnología puede escalar el impacto social tiene más de 10 años de experiencia trabajando en una amplia gama de proyectos dentro de los sectores público y privado se desempeña en una variedad de áreas técnicas y no técnicas como desarrollo de aplicaciones y web gestión de proyectos y coordinación análisis de sistemas metodología ágil enseñanza y administración de ONG en proyectos en Estados Unidos África Oriental y América Latina antes de dar el paso a Eric le quiero recordar a nuestra audiencia que está de varias partes de Colombia pues que nos pueden enviar sus comentarios sus preguntas a través del chat y las vamos a estar desarrollando con nuestros invitados Eric muchísimas gracias por aceptar esta invitación adelante por favor gracias Javier y gracias por esa introducción bueno voy a presentar mi mi pantalla si la pueden ver la estamos viendo Eric ok perfecto bueno esta tentación es enfada en la tecnología usada para este humanitaria con efectivo este programa se enfoca en las comunidades venezolanas dentro de Colombia y vamos a hablar de eso el día de hoy del sistema y la tecnología que se usa para apoyar estos programas voy a empezar hablando sobre un poquito sobre Dimagis y luego sobre la tecnología que usamos que se llama Comcare y luego pasamos al programa y las aplicaciones y terminamos con las preguntas bueno comenzamos Dimagis es una compañía galardonada de beneficio en inglés se llama B Corporation si conocen esa clasificación y es de impacto social y desarrollamos tecnología innovadora para comunidades vulnerables a escala nuestra contribución primordial es la plataforma que se llama Comcare y es la plataforma digital más usada por trabajadores de primera línea en los países con ingreso bajo y medio desde el 2002 llevamos un equipo de más de 240 personas en Dimagis y hemos apoyado a más de 3.000 programas digitales en más de 130 países estos desde gobiernos locales nacionales agencias de la ONU y también organizaciones sin fines de lucro tenemos oficinas en Boston y también en otras partes desde el mundo pero estamos basados en Estados Unidos desde donde empezamos aquí es una foto de una persona de primera línea capturando los datos de un beneficiario usando la tecnología de Comcare ahora que es Comcare es la plataforma que usamos para la captura de datos y la presentación de servicios y esta es una de las más potentes del mundo llevamos más de 400 millones de personas rastreadas en el 2020 teníamos 700.000 usuarios activos y hemos registrado el 1 de 20 partos en el mundo y así como también 50 millones de formularios por mes en el 2020 y esta plataforma es muy potente por varias razones una de ellas es que tú puedes desarrollar una aplicación sin la necesidad de saber programación o sea es todo click y drag tú haces click en algo y lo arrastras y creas preguntas es muy fácil de usar y se puede configurar las aplicaciones móviles web y de mensajería rápidamente también es muy interoperable y se puede configurar con APIs y también con sistemas terceros MPI ELRS EMRS etcétera y otra de las razones por la que es muy efectiva y muy potente es que es capaz de funcionar completamente offline o sin internet esto es diseñado para los países de ingresos bajo y medio porque como sabemos pues a veces en los lugares rurales no hay muy buena conectividad entonces esta aplicación puede funcionar sin el internet y ya cuando se encuentra una conexión se sincronizan los datos capturados durante esa sesión y así así funciona y también con mensajes bidireccionales para pacientes y también tiene una escalación comprobada tenemos una base de usuarios 20 veces mayores aquí otros sistemas digitales para trabajadores de primera el mismo Comcare te permite ver limpiar y analizar datos desde reportes dentro de la plataforma o con integraciones ágiles esto incluye reportes prefabricados para el manejo de personal donde tú puedes ver como qué dispositivo utiliza una persona para someter una aplicación un formulario también puedes ver la última vez que sometió un formulario los formularios que se sometieron hay muchas cosas que tú puedes ver a nivel personal y también es posible exportar la data que se sube al sistema en un formato excel para analizarlo también es posible crear además de los reportes prefabricados crear tus propios reportes con las columnas y los datos y los indicadores que tú quieres en ese reporte y eso también es muy fácil de crear también es fácil integrar la data de Comcare a sistemas terceros para la visualización de datos y análisis más efectiva estos incluyen dashboards excel tableau power bi también hay integraciones con zapier base de datos sql open mrs apis y web hooks ahora voy a pasar a resumir los programas que esta aplicación apoya que es esta dispersión de efectivo a poblaciones migrantes venezolanas en Colombia este programa está comprometido por varias organizaciones o dos consorcios uno de los consorcios se llama CUA Cash for Urban Assistance y como vemos está comprometido por varias organizaciones que incluyen Acción contra el Hambre The Danish Refugee Council y The Norwegian Refugee Council y también USAID USAID este programa brinda asistencia humanitaria a la población vulnerante inmigrante proveniente de Venezuela así como a comunidades de acogida y retornadas colombianas para que accedan a bienes y servicios que contribuyen a aliviar sus necesidades y promuevan su integración en la sociedad el objetivo es proteger y salvar vidas aliviar el sufrimiento humano y reducir los impactos sociales y económicos de la situación en Venezuela sobre poblaciones vulnerables y el otro consorcio se llama Ben Esperanza este consorcio está comprometido por Mercy Corps Save the Children International Rescue Committee World Vision USAID y este programa de asistencia en emergencia beneficia a familias con un mayor estado de vulnerabilidad durante seis meses de forma gratuita la asistencia humanitaria proporciona un apoyo a las personas más vulnerables satisfaciendo sus necesidades básicas de agua y sanamiento comida artículos no alimentarios o vivienda digna ayudando a mejorar las condiciones de vida de las familias además de tener buenas prácticas de alimentación en niños y niñas lactantes y de primera infancia y estos dos consorcios apoyan a diferentes áreas de Colombia aquí vemos Antiquía Arauca Atlántico Bogotá Bolívar Bolívar César Cundinamarca La Guajira y el Norte Santander y Santander entre otras ahora quiero hablar más sobre el sistema de Comcare y cómo funciona dentro de estos programas para el apoyo de sus funciones bueno entonces todo empieza acá con los usuarios móviles los encuestadores verificadores y los agentes van a los hogares ellos son los lo que le decimos los agentes de primera línea que hacen las encuestas a las personas que posiblemente pueden beneficiarse del programa ellos capturan su información en la encuesta y de ahí pues se sabe si la persona califica si es vulnerable o no vulnerable entonces después de entrar la encuesta se sincroniza esta información a la base de datos como les dije esto es posible que se haga ya cuando tenga una conexión de internet pero igual se puede hacer la encuesta si es que no hay conexión de internet en ese momento de hacer la encuesta ya sincronizando la información con la base de datos esta se puede ver desde una computadora con una conexión estable para la supervisión de duplicación y limpieza de datos esto pues es lo que ven los consorcios y los socios aliados y esta información ellos pues la pueden exportar para el monitoreo de la post distribución y también pues se puede exportar la data para se usa para la visualización de datos en Power BI así como también la exportación de datos en Excel ya cuando se hacen estos análisis se hace la rendición de cuenta y luego la dispersión de pagos por medio de tarjetas de débito donde se carga mensualmente el monto del apoyo y así es como funciona vamos a ver estas fases un poquito más detalladas entonces como les dije la primera fase es hacer la encuesta de elegibilidad donde se denota si la persona es vulnerable o no vulnerable y después de ahí en la segunda fase pues se hace la identificación de duplicados eso es importante porque las comunidades migrantes tienden a ser muy móviles entonces se mudan mucho de un lugar a otro entonces hay veces que se registra una persona en una ciudad se mudan a otra ciudad y se vuelve a registrar y pues ahí existe la de duplicación ¿verdad? y corre el riesgo de que esa persona se le pague dos veces entonces para eso tenemos estos procesos de identificación de duplicados y dentro de esta segunda fase también se hace la verificación y la limpieza de datos también y ya en la tercera fase es donde se se prepara para la distribución de tarjetas y así como la distribución de tarjetas la cuarta fase es la que se repite por seis meses porque los pagos son por seis meses y es donde se aquí es donde se dispersan estos pagos ya en la segunda en la quinta fase disculpen en la quinta fase se hace el monitoreo de post distribución básicamente se le hace una encuesta a la persona después de los seis meses preguntándoles pues en cómo les ayudó ese dinero ese efectivo y para entender pues el impacto del trabajo ¿verdad? de ese dinero y al último se hace pues una encuesta de salida para entender después de este apoyo monetario cómo cómo están y y y saber pues qué otra información o qué otras cosas necesiten para para seguir seguir viviendo pues cómodamente ok aquí vemos un poco sobre cómo se ve la aplicación en un dispositivo móvil y aquí vemos que bueno desde el inicio esta aplicación se diseñó para evaluar la elegibilidad de las personas a la inclusión dentro del programa inscribir a los hogares así como a sus miembros hacer un seguimiento de los desembolsos mensuales de efectivo y gestionar el seguimiento posterior a la distribución de efectivo que es lo que estaba mencionando aquí vemos en el primera la primera pantallazo la encuesta de elegibilidad que es la primera que se toma la segunda pantallazo aquí enseña el acta de entrega de la tarjeta aquí vemos una la línea de casos de dentro dentro de del municipio de Bogotá que esta persona pues tendría acceso a ver dentro del dispositivo ya que hay otras otras encuestas también que se hacen a veces es necesario pues eliminar hogares verdad si es que ya no se les da apoyo o si se mudaron también eliminar individuos del hogar varias cosas y por último aquí vemos formulario de verificación y también la encuesta de post distribución y así es como se ve la aplicación en el dispositivo móvil también como les platiqué es posible manejar los casos desde una computadora con conexión de internet donde se puede ver un caso hogar vemos aquí por ejemplo este es un caso pues de mentiritas verdad para que estamos para el ejemplo pero aquí vemos Andrea es un caso hogar y dentro del hogar de Andrea está José también y Andrea que son casos individuos y aquí podemos ver información como cuando se abrió el caso la última vez que se modificó la última persona que sometió este caso donde está ubicado y también se puede ver mucha más información después se puede ver toda la información que se llena en el formulario si hacemos clic en Andrea o José hablando un poquito más de la minimización de datos duplicados dentro de la aplicación móvil se puede ver se puede registrar desde la lista de casos entonces por ejemplo aquí vemos la lista de casos y desde aquí yo puedo registrar algo nuevo esto pues ayuda al usuario a revisar los trabajadores que ya ha registrado antes de añadir uno nuevo y luego en la base de datos la funcionalidad de tu ubicación funciona con reglas que se crean para marcar datos duplicados basado en campos claves de los posibles duplicados es decir yo puedo decirle al sistema hazme un reporte de duplicados basado por ejemplo en el número de identificación de la persona ese es un ejemplo y así se crea el reporte en Excel y ahí se puede ver pues los posibles duplicados así es como se ve la regla que también es muy fácil de crear se nombra la regla se define el tipo de caso se define el match type o si como quieres que identifique las propiedades y cuando todas las propiedades sean iguales a las que tus marcas o si son parecidas también aquí puedes incluir casos cerrados y luego al último la acción entonces si este duplicado es igual a uno puedes decirle que haga una acción y aquí es este reporte te enseña pues los casos duplicados así es como se ve en el sistema y continuando algo importante para el manejo de este el funcionamiento de este programa y el manejo es que los datos sean limitados por por rol y por ubicación es decir si yo estoy en Bogotá solo quiero ver los casos dentro de Bogotá y no de 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 también por consorcio por ejemplo aquí tenemos el consorcio de 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 PUA y y esto esta estructura facilita el compartimiento de casos entre diferentes ubicaciones así como consorcios también aquí a la derecha tenemos los roles donde por ejemplo si tengo a una persona a un personal que solo verifica los duplicados esa persona aquí el rol es posible es duplicado reporte y esa persona solo puede ver los reportes pero ya un administrador pues tiene la capacidad de ser un usuario web usuario móvil ver grupos ubicaciones data y básicamente todo también tenemos otras otros roles que son configurables tú puedes definir el tipo de rol que tú quieres y definir qué tipo de acceso tiene cada rol entonces esto es ayudar a la limitación de datos y asegurar que la información pues es muy privada verdad que no se comparte con cualquier persona o alguien que no tiene nada que ver con con el caso nos enfocamos en hacer mejoramientos continuos a esta solución base de verdad Dimagi ha reforzado la capacidad de ambos consorcios para permitirle seguir iterando sobre el flujo de trabajo principal con el fin de garantizar que los procesos sean lo más eficientes posibles y responder a los requisitos cambiantes del programa lo hemos hecho a través de adaptando los requisitos cambiantes debido a COVID por ejemplo las encuestas remotas hemos optimizado la solución de duplicación para su ampliación de hecho creamos esta duplicación basada en esta necesidad de este programa y hemos incorporado nuevas funciones y flujos de trabajo por ejemplo cambios en la puntuación de la evaluación de la legibilidad incorporación de flujos de trabajo de nutrición entre otras y eso es todo por hoy muchísimas gracias por su atención muchas gracias por la presentación ha sido muy interesante ver este ejercicio yo quisiera preguntarle como algo que me llamó la atención y es que usted mencionaba la población migrante suele moverse con mucha frecuencia hoy están en Bogotá posteriormente se trasladan por diferentes razones y vuelve y se registra digamos de qué manera hacen que evitan el doble registro entendiendo que en otra parte también mencionaba que se pueden filtrar datos según la ubicación de la persona bueno la persona siempre se registra en verdad y y no se sabe si es duplicado hasta que pues ya está en el sistema y y luego pues cuando ya se registra la persona este sistema de duplicación esta función de duplicación que hemos creado los identifica por su número de identificación y ahí es como identificamos si alguien es duplicado o no entonces ya tenemos las reglas establecidas dentro del sistema que solitas ellas identifican los duplicados sin tener que evaluar antes de ir a un hogar si ya tenemos esas personas en el sistema o no otro elemento que es importante y es muchas veces en la migración la documentación del migrante se extravía se pierde se queda en fin ¿cómo hacen ustedes para hacer el ejercicio de verificación de que la persona si digita su número de identificación si corresponde realmente al que es y no eventualmente algo inventado? Bueno la persona el agente que va al hogar usualmente pues les pide su identificación si es de Colombia de Venezuela de donde sea tenemos la opción de cualquier tipo de identificación y ahí es donde la persona viendo el documento es donde entra esa información es decir si no tiene documentación pasaporte cédula o documento de identidad de la Venezuela ¿se complica el registro? se complica pero se puede regresar también al hogar para si no tenía su identificación en ese momento pero si es algo que es necesario para el registro y por eso pues el sistema está abierto a varios tipos de identificación sí creo que está respondiendo una pregunta que nos hacía Carmen internamente y es ¿cuál es el número de identificación que se pide al momento del registro? en el caso de Venezuela entendemos que inclusive hay dificultades para conseguir un pasaporte entonces se pide la documentación del sistema nacional sí se puede también usar una cédula de Venezuela no tiene que ser pasaporte ok Catalina nos pregunta ¿qué retos continúan siendo importantes en ese avance de las bases que Dimagi ha fortalecido y en la gobernabilidad de los datos? perdón ¿me repites la pregunta? claro que sí ¿qué retos continúan siendo importantes en ese avance de las bases que Dimagi ha fortalecido y en la gobernabilidad de los datos? Kelly ¿podrías comenzar? claro muchas gracias disculpe que tenía problemas con mi video sí súper buena pregunta quiero estar clara que Dimagi nuestra empresa y la plataforma Comcare que manejamos nunca somos dueños de los datos así que en cuanto a la gobernabilidad de los datos de los dos consorcios de las varias organizaciones los datos pertenecen a estas organizaciones así que Dimagi no toma decisiones ni usa los datos para nuestros propios procesos sino que los datos pertenecen a las organizaciones y las decisiones que toman son por organización o por consorcio bien bueno justamente ustedes lo que hacen es como prestarle plataforma tecnológica para que digamos en el caso de los giros se hagan a través con recursos de esas entidades de cooperación que estaba mencionado exacto la plataforma Comcare es una plataforma SaaS software as a service que alguien se lo puede comprar como una suscripción nada más y usarlo en su propia manera o pueden contratar a Dimagi como nos han hecho en este proyecto para que nosotros apoyamos en el desarrollo y el apoyo en el desarrollo de la aplicación y el lanzamiento tengo una inquietud porque estamos viendo que nuestro tema es la aplicación móvil para servicios de asistencia humanitaria y efectivo a los migrantes ¿cómo hacen la conexión ustedes con el sistema bancario para que digamos al final el migrante después de registrado después de que pasen los procesos de los programas ¿por qué vía recibe el recurso? Sí súper buena pregunta de hecho de hecho este proyecto no tiene vinculación con las cuentas bancarias sino que es un proceso que maneja los equipos de rendición de cuentas por cada consorcio tienen tarjetas de débito o otro tipo creo también que ellos manejan los distribuyen y usan la plataforma Comcare solamente para el registro la elegibilidad de duplicación y seguimiento de esos procesos de entrega de efectivo para marcar si han recibido su primer depósito su segundo depósito etcétera así que es separado del proceso de pago pero digamos hay manera de vincular que recibió el dinero y que ha marcado en la aplicación justamente para hacer ese track que ustedes han mencionado que hacen de quién está registrado en qué fase va inclusive que entiendo que hay recursos que son hasta por seis meses claro exacto la vinculación se cuenta durante el seguimiento al caso hogar sus individuos al momento de entregar la tarjeta ingresa el número de tarjeta completo entregado el PIN y esta información para poder siempre vincular bueno la cantidad de pagos etcétera con la tarjeta específica también si se pierde la tarjeta hay un acta de sustitución para permitir cambiar el número de tarjeta entregado a cada hogar esto es bien importante porque justamente da tranquilidad tanto al migrante beneficiario del recurso como a los a los cooperantes vamos a decirlo así que están haciendo los aportes de tal manera que esos recursos tengan el destino que corresponde y no se vayan a perder en el camino en algún asunto técnico administrativo etcétera bien y quisiera preguntarles ustedes nos mostraron que en Colombia tienen están haciendo ejercicio más o menos en 7 8 departamentos que otras experiencias en otras partes del mundo han tenido con este con este ejercicio y que podamos digamos aplicar en Colombia este ejercicio de entrega de apoyo para migrantes si y el uso de la aplicación digamos que es bien interesante porque la aplicación pues permite hacer todo un seguimiento me imagino que de apoyo de asistencia en diferentes temas humanitario educativo inclusive salud que es lo que estamos hablando también en el día de hoy exacto 100% como Eric revisó la plataforma Conquer es 100% personalizada o sea contamos con ciertas funcionalidades de la plataforma pero se puede personalizar en cualquier uso así que no tenemos esta misma aplicación este mismo flujo de trabajo implementado en otro lugar sino que un proceso de entrega de servicios recopilación de datos similar donde se puede registrar a un beneficiario darle seguimiento a lo largo del tiempo sin requerir conexión de internet con integraciones posibles con SMS así que trabajamos de verdad en todos sectores hemos apoyado programas de migración también en el medio este con migrantes de Siria etcétera varias veces hemos entregado servicios de capacitación más que una aplicación para capacitar los equipos de otras organizaciones en cómo desarrollar sus propias aplicaciones en Comcare para la sostenibilidad de sus equipos también hemos trabajado en temas de salud de gobernabilidad educación en COVID de hecho hemos incluso para este programa como mencionó Eric hemos podido incorporar nuevos flujos de trabajos necesarios con estos tipos de cambios pero si la verdad se puede usar la plataforma personalizado para todo tipo de seguimiento muy bien Kale y Eric pues muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado para compartirnos la experiencia en esta aplicación que es de mucha utilidad para poder atender a la población migrante y poder facilitar digamos el apoyo para estas personas que han tenido que por diferentes razones cambiar de lugar o están en situaciones de vulnerabilidad y que pueden tener este ejercicio Eric y Carly muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes feliz día muy bien queremos recordarles este es el foro virtual internacional transformación digital migración y salud y contribuciones para la integración de la población migrante que está desarrollando la cámara de comercio economoamericana amcham colombia con el apoyo de USAID muy bien vamos a continuar entonces con nuestra agenda en este foro internacional vamos a hablar ahora sobre la transformación o transformando la salud desde lo digital y vamos a ir entrando hacia el contexto colombiano y para esto vamos a tener a señor Aicardo Oliveros Castrillón él es líder de interoperabilidad de historia clínica electrónica o TIC del ministerio de salud y protección social Aicardo como les decía es el líder de este proceso también tiene experiencia en la interoperabilidad de datos de la historia clínica del ministerio de salud y protección social de Colombia tiene máster en salud pública de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFID de Medellín y especialista en gerencia de proyectos informáticos tiene amplia experiencia como consultor en estandarización de sistemas de información en el sector de salud y en la ejecución de proyectos relacionados de sectores de salud protección justicia derechos humanos y derecho internacional humanitario señor Aicardo muy buenos días muchas gracias por acompañarnos el día de hoy adelante por favor muy buenos días a todos los asistentes muy buenos días a USAID a ANCHAM y a todas las empresas e instituciones que se encuentran en este foro internacional voy a compartir acá la pantalla bueno en el día de hoy vamos a hablar sobre todo el tema de transformación digital de la salud y lo hemos denominado transformando la salud desde lo digital esta es la agenda país colombia en la cual esperamos el apoyo de todas las entidades como lo han hecho desde raxel desde russell desde USAID Banco Mundial el bid y todos los los países latinoamericanos que nos han apoyado como uruguay argentina chile en todo este desarrollo que ha tenido colombia la visión país de salud digital hemos hecho un trabajo con todos los actores y todas las entidades internacionales para desarrollar esta visión país porque en realidad lo que han comentado en este momento todas las diferentes países no nos diferenciamos en muchas cosas sino que tenemos muchos elementos comunes tenemos poblaciones vulnerables tenemos poblaciones desplazadas poblaciones migrantes poblaciones con violencia y en realidad tenemos que ajustar nuestros propios sistemas de salud a estos desarrollos que tenemos hoy en día Colombia es un país que tiene un sistema universal de salud de aseguramiento universal con un modelo de atención basado en redes de prestadores de servicios y en el desarrollo de rutas integrales de atención eso implica por lo tanto unos desarrollos tecnológicos de la información para que se puedan comunicar entre diferentes actores y equipos de salud en un determinado momento entonces el reto fundamental de Colombia es podernos conectar podernos conectar un equipo de salud de un área o de una región con otra y poderle dar continuidad a la atención a los diferentes pacientes tenemos por lo tanto un ejercicio de salud digital basado en todos los conceptos internacionales donde tenemos que incorporar la tecnología nueva y la tecnología anterior a unos desarrollos de salud digital y eso implica empoderar a las personas en todo el país sobre unos retos de integración de información que mejore todas las capacidades tanto en la forma de atención como en la forma de comunicar la atención a cada uno de los individuos considerando todas las particularidades de sostenibilidad que tendrá un desarrollo sostenible en todo el tema de la salud digital eso nos va a llevar a que tengamos que incorporar diversas tecnologías diversas formas de transformación cultural diversas formas de mover de manejar y administrar la prestación del servicio de salud en todo Colombia eso también nos implica que tendremos que abordar una serie de desarrollos que hoy cuenta el país como son los trámites y servicios en forma digital el desarrollo de los servicios ciudadanos digitales el desarrollo normativo para que todo este proceso se dé a nivel de todas las instituciones por supuesto todo el cambio tecnológico permanente y dinámico que se da y por supuesto un ejercicio de ponernos de acuerdo en los datos y en la forma de expresión y de manejo del dato eso todo tendrá que tener mecanismos de participación digital para desarrollar todo el concepto de la transformación digital desde el gobierno en realidad lo que se espera en un determinado momento es mejorar el estado de salud de toda la población el bienestar en salud de esa población y eso es como llegar más fácil más rápido y de una forma a nivel de acceso de oportunidad mucho más ágil para eso la tecnología digital esperamos que aborde todo el tema de la calidad de la atención en temas de mejorar el acceso de mejorar la disponibilidad de mejorar la oportunidad y por supuesto desarrollar el ejercicio de las rutas de atención integral en salud sobre intervenciones más focalizadas más oportunas considerando modelos analíticos que tengan que ver con gestión del riesgo centrada en el individuo y por supuesto gestión integral del riesgo que maneje también la gestión colectiva como tal eso es lo que esperamos a nivel de salud en Colombia y por supuesto para este ejercicio es importante promover todo el ejercicio de generar confianza de generar cultura en el uso de herramientas digitales para toda la ciudadanía de tal forma que se empodere a toda la población por supuesto esto es un ejercicio grande abarcar todo esto llegar a toda la población cambiar la forma cultural de la población frente a la tecnología eso va a llevar diversos años pero me voy a ir al lado del ciudadano cuando nos acercamos a la población entonces empieza el ejercicio lo que se pregunta el ciudadano sobre su cita sobre su identificación sobre el manejo de los aparatos el internet la conectividad el manejo del estándar clínico la identificación del profesional que lo está atendiendo por supuesto una de las preguntas que más se hace la población es sobre la seguridad y manejo de su información a través de estas plataformas digitales todos esos esos retos que tiene el mismo ciudadano son los que tenemos que abordar tecnológicamente en Colombia para eso entonces con el ejercicio de de incluso de ARRAN y de USAID se desarrolló también todo el ejercicio con el Banco Mundial y el BID y todas las entidades que nos apoyaron en desarrollar el ejercicio de la casa digital de desarrollar todas las estrategias que tenían que ver con política con personas y cultura con la gobernanza y gestión digital con el desarrollo de los procesos prioritarios de salud entre ellos todo el ejercicio de la atención primaria en salud bajo herramientas digitales y la integración de todos los procesos de salud bajo unas mismas estructuras de información que permitieran comunicarnos entre unos procesos y otros y por supuesto desarrollar ese tema de infraestructura que tiene que ver con el dato que tiene que ver con la estructura de uniforme del dato para que todos nos podamos entender en el ejercicio de la de la interoperabilidad como tal y un ejercicio importante que está en la base de toda esta casa digital que tiene que ver con la infraestructura TIC que hay que desarrollar cómo son los servicios los almacenamientos las nubes de información y toda la infraestructura que tiene que ver con esto eso requerirá por supuesto todo un ejercicio de gobernabilidad a nivel de todo el país por el ente rector en este caso el ministerio de salud la idea es que podamos tener personas y territorios saludables y productivos y que la tecnología sea el medio para el cual se pueda lograr ese tipo de metas por supuesto que permita desarrollar ejercicios analíticos para una mejor toma de decisiones y para desarrollar toda la sostenibilidad de un sistema de salud incorporaremos por supuesto tecnologías emergentes sistemas de información y plataformas digitales y la interoperabilidad como tal si muchos retos se podrán ubicar dentro de todo este ejercicio de transformación digital y por supuesto un reto es lo financiero un reto es la apropiación de nuevas tecnologías la misma complejidad del gobierno médico los problemas de salud pública la corrupción que hay en todos estos países latinoamericanos la baja resolutividad en en las en la en el manejo de la misma atención la crisis migratoria que nos agobia a todos los países la fragmentación de la atención misma en 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 su modelo de atención el abuso de posición dominante y en el caso de tecnologías informáticas de los diferentes proveedores las crisis hospitalarias el equilibrio financiero y recursos ilimitados inequidades en salud en el mismo espectro radioeléctrico que manejamos las competencias digitales de los actores que hay que transformarlas para que lleguen a este sentido la seguridad y protección de datos es un reto que también se debe abordar cómo transformar esa realidad para que efectivamente podamos tener una continuidad y seguridad en la atención en salud que es el reto importante al cual debemos llegar darle continuidad y seguridad a la atención de un paciente desde un equipo de salud a otro para eso entonces hemos hecho varios ejercicios en Colombia uno de los ejercicios fue el ejercicio de telesalud donde en la pandemia afortunadamente se expidió la resolución de telesalud antesito de la pandemia y en Colombia un incremento inusitado de sedes y de instituciones que requerían tener una habilitación temporal para ejercer este servicio de telesalud en todo su modelo de atención fue un ejercicio bien importante y ayudó mucho a todo Colombia en el ejercicio de la pandemia donde se hicieron más de 137 millones de atenciones en teleotensiones y teleconsultas y eso realmente equivale a 5 millones 500 mil consultas en promedio mes en realidad esto fue una salvación para todo el ejercicio nacional que se hizo en este tema hoy les voy a hablar entonces de historia clínica de la historia clínica y de cómo ese ejercicio también de telesalud requiere del ejercicio de historia clínica para poder dar todo la atención integral a ese paciente entonces Colombia entra en el ejercicio de la historia clínica mediante una ley que define el alcance de la historia clínica electrónica en Colombia y cómo se implementaría a nivel nacional lo que en realidad queremos es que el país cuente con un mecanismo de integración de información y permita establecer la continuidad de la atención entre un equipo de salud y otro para eso necesitamos superar la fragmentación de la información y para eso este proyecto involucra la integración de fuentes certificadas nacionales como la identificación de los individuos con los procesos de atención misma que se dan en las atenciones para que se mejore su calidad de la atención y se apoye las decisiones médicas proveyendo tecnología informática que permita visualizar la información a través de portales de información estándares para todo el país eso nos lleva a que en algún momento podamos desarrollar modelos analíticos que estén orientados a la gestión del riesgo a la gestión de calidad y al control de los mismos protocolos de atención y por supuesto todo este ejercicio de la historia clínica que se está haciendo en Colombia debe superar todos aquellos efectos que tiene sobre lo financiero como es el gasto redundante los reprocesos los abusos o los fraudes que se dan permanentemente en este ejercicio como les decía esa ley 2015 tiene dos proyectos fundamentales a nivel de país uno de los proyectos es cómo desarrollar la historia clínica electrónica en el ámbito institucional y que debe llevar a un fin que es tener expediente electrónico al interior de todas las instituciones de salud y otro gran proyecto que es cómo conectar todas esas instituciones que ya tienen historia clínica electrónica bajo un proyecto que se llama interoperabilidad de datos de la historia clínica en el ámbito nacional y que el ejercicio final es intercambiar registros y documentos electrónicos entre instituciones de salud es decir entre equipos de salud para darle continuidad a un proceso de atención para eso se realizó durante estos años un ejercicio terminológico en el país para definir cuáles eran aquellos elementos de datos relevantes de la historia clínica que se necesitaban para darle continuidad a la atención a un paciente porque de lo que sí estamos seguros es que así sea electrónica la historia clínica al menos nos tenemos que poner de acuerdo en unos elementos fundamentales que son necesarios para poder interoperar un proceso y esto mismo también lo tenemos que tener presente en la migración es decir cuál es lo fundamental en la migración para darle continuidad a la atención a ese paciente a través de los diferentes países por donde va pasando este paciente eso se agrupó en cuatro grandes clases de datos que son los datos que se requerían de la identificación y de qué fuentes nacionales certificadas se iban a obtener lo mismo que los datos del contacto con el servicio de salud los datos de los resultados del uso de tecnologías y del uso de tecnologías de salud y los datos de la misma tecnología y cuando estoy hablando de la tecnología en salud estamos hablando de los procedimientos de los medicamentos de los dispositivos médicos y de todos los componentes anatómicos que se manejan en salud como tejidos células órganos los componentes de la sangre y todo aquello que se requiera para la atención propiamente dicha esa estructura nos debe de definir cuál es en realidad el dato cómo se va a manejar en la forma electrónica y que más adelante nos va a desarrollar el mecanismo de cómo hacer la estructura de un formato de intercambio es decir cómo vamos a lograr un resumen digital de atención que sea se pueda hacer interoperable entre un equipo de salud y otro es decir cómo lograr una epicrisis digital para hacer ese ejercicio entonces adoptamos o estamos en ese proceso de adopción del estándar HL7 FIRE para Colombia y dentro del Composition Internacional que se maneja para este tema hemos desarrollado aquellos elementos propios de Colombia para el ejercicio de ese Composition es decir la estructura de personas a nivel internacional desarrollamos el elemento paciente CO que es el paciente colombiano con la estructura de información requeridas en esta resolución 866 también desarrollamos el estándar de encuentro el estándar de medicamentos de procedimientos laboratorios alergias antecedentes y diagnóstico eso es la estructura de información internacional que la estamos adaptando al ejercicio colombiano hoy están disponibles ya las guías en la página web del Ministerio de Salud de personas encuentro y diagnóstico durante este resto de años estaremos trabajando en desarrollar esos elementos eso nos tiene que llevar a dos cosas a poder desarrollar toda la administración del mecanismo de interoperabilidad nacional y poder establecer aquellas cosas que son necesarias para asegurar la seguridad y la privacidad de la información de todos los colombianos el mecanismo de interoperabilidad nacional se basa en una integración inicial de todas las fuentes nacionales certificadas con una plataforma que adoptó Colombia para el ejercicio del intercambio de datos que es XROAD que es el ejercicio Estonia para desarrollar todo el tema de la seguridad y transporte del dato seguro sí y eso articularlo con el proceso de atención desde la admisión cuando está requiriendo información para conocer quién es el individuo que todas las fuentes nacionales como la la base única de afiliados del país ya tiene esa información de identificación cómo se le estaría proveyendo a cada actor en el momento de la atención lo mismo durante la atención cómo esas plataformas estarían disponiendo la información al equipo de salud a través de unas vistas resumidas y detalladas que hemos denominado resumen digital de atención y por supuesto cuando se genera la conducta de salida cómo disponer datos a esa plataforma para que siga alimentando el proceso a través de una disposición de información que se haría a través de portales que incorporarían todos los proveedores de software del país para que integren todo este desarrollo tecnológico dentro de los ejercicios de historia clínica electrónica eso a nivel de Colombia se configura y la estrategia está dirigida a tener una nube de información federada con características privadas es decir es del sistema de salud que tiene manejo de seguridad digital y de tratamiento de datos personales para poder establecer su uso a través de los diferentes prestadores y los equipos de salud se conforma entonces esa nube privada con una serie de nodos territoriales de información que articulan a todos los prestadores y dan una gobernanza digital no solo la gobernanza del ministerio como tal sino la gobernanza de los territorios en el manejo de ese dato y eso lo que circula a través de estas plataformas es el resumen digital de atención el cual va a ser generado por los prestadores de servicios de salud y usado por los mismos prestadores y por otros actores como el ciudadano o las aseguradoras o las entidades territoriales la superintendencia nacional de salud y otros actores a los que tengan procesos relacionados con salud con criterios de seguridad y confianza eso es a través de esta nube para hacer este ejercicio se desarrolló un plan de adopción territorial de la interoperabilidad de la historia clínica pues con un enfoque de usuario con una uniformidad en el dato una simplicidad en lo que se está viendo a nivel del manejo de los visores del dato de consistencia y de calidad porque aquí estamos hablando con documentos con valor probatorio es decir con firma digital intercambio de información entre diferentes equipos de salud una organización centralizada de esos datos y por supuesto mecanismos de accesibilidad seguridad y modularidad de esos datos a nivel nacional para hacer este ejercicio en el plan de adopción territorial pues se asumen unos criterios de poder priorizar cómo va a ser el desarrollo y esos criterios tendrían que ver con la capacidad tecnológica instalada en el territorio la población que demanda los servicios de salud en ese territorio una un grado de madurez para lo cual se desarrolla toda una encuesta de madurez en ese territorio y un uso de tecnologías y oferta de servicios en este caso de telemedicina para poder desarrollar ese nodo territorial como tal y por supuesto tiene que haber un ejercicio de voluntad política y técnica territorial para poder generar toda la vinculación al mecanismo territorial esto necesita un compromiso de todos los actores no solo de salud sino de otros sectores que proveen servicios tecnológicos al sector salud y por supuesto recursos financieros a nivel de país entonces en este primer semestre acabamos de desarrollar la primera conectator nacional donde participó cinco nodos territoriales participaron viendo el evento todo Colombia también se trabajó y estuvo participación de unos siete países que nos acompañaron en la conectatón y todos los organismos cooperantes a nivel internacional esta conectatón conectamos 61 instituciones de salud de diferentes regiones del país con alrededor de 225 sedes de prestación de servicios de salud interoperando básicamente un diagnóstico y eso pues varios diagnósticos pero en realidad era hacer el ejercicio de que si podíamos articular las redes de prestadores de servicios de salud con unos datos que realmente eran estándares entre las diferentes instituciones eso nos tiene que llevar a que o nos llevó a que esos cinco nodos territoriales tuvimos que capacitarlos rápidamente en HL7 en todas las guías en las normas de información en salud y montar todo el operativo para que se pudiera hacer este ejercicio territorial utilizamos dos mecanismos de integración de información un mecanismo era a través de la de VPN y otros a través de XROAD pero la idea era probar estos mecanismos de integración de información a través de estas plataformas esto nos generó una serie de ajustes que teníamos que hacer a nivel territorial y poder formular un plan de adopción territorial en este 2022 estaremos ajustando toda esta esta preproducción que se hizo con Bogotá Cundinamarca Antioquia Santander y Valle en el 2023 se desarrollarán otros 10 nuevos nodos territoriales ahí irían 15 y en el 2024 se espera que 24 nuevos nodos se incorporen a este ejercicio para eso tenemos dos tres estrategias transversales que tienen que ver con la infraestructura conectividad y gobierno digital otra estrategia tiene que ver con la gestión del cambio para lograr apropiación y sostenibilidad futura de todo este proceso y otra estrategia que tiene que ver con seguridad de datos en términos de seguridad digital y tratamiento de datos personales porque de todas maneras hay que producir toda la normatividad al respecto esto nos lleva a ejercicios de consenso de participación de armar mesas técnicas de desarrollar analítica y herramientas para todo este proceso e incorporar todas las herramientas que se tienen hoy en el país o que están entrando al país a esta estructura de datos que se van a manejar a través de todo Colombia este ejercicio pues lo hemos tratado de que se visualice a toda Latinoamérica para que podamos lograr en un determinado momento al menos una epicrisis digital entre todos los países y nos podamos comunicar de un país a otro para eso Colombia tiene una ruta de interoperabilidad cuando va a hacer el ejercicio con los diferentes nodos primero pues se hace un cumplimiento de criterios luego se establecen las obligaciones y ese relacionamiento institucional se arma un plan de acción con cada territorio luego se despliega documentación y se le apoya en asistencias técnicas para las configuraciones y se implementa el resumen digital de atención con estándares y guías en ese territorio luego se entra a una fase de preproducción y por último se despliega en producción la solución de intercambio de información recuerden que este RDA que estamos hablando de resumen digital de atención es el elemento base para desarrollar soluciones móviles o cualquier herramienta tecnológica que se acerque a un individuo con una base común de información integrada y articulada en el país en general muchos podrán ser los retos que tenemos como país en la transformación digital pero hoy estamos centrados en toda la gobernanza para la transformación digital en la implementación de la interoperabilidad de la historia clínica a nivel territorial con los nodos definidos y capacitados en la implementación digital en la implementación de la salud digital en expresada en el plan decenal de salud pública y de seguridad sanitaria en el fortalecimiento de la analítica de datos y cómo vamos a desarrollar los segundos usos de los datos clínicos recuerden que el uso de permitido de la historia clínica es para darle continuidad a la atención del paciente pero de todas maneras hay que desarrollar segundos usos que tendrán que ver con la analítica la gestión de riesgo el desarrollo de modelos de tendencias lo que se se requiera en un determinado momento pero se tendrá que normar esos segundos usos específicos también en desarrollar iniciativas estratégicas como la de historia clínica para migrantes cómo desarrollar o articular historias clínicas entre diferentes países y que básicamente se tendrá que tener un estándar de crisis digital entre los diferentes países para poder comunicarnos y en alguna medida tendremos que llegar a ese ejercicio y tendremos que discutirlo en mesas técnicas ese ejercicio de la crisis digital por supuesto tenemos que desarrollar entre todos los actores los temas de seguridad y de confianza digital no solo al interior de Colombia sino al interior de todos los países para asegurar todo el tema de seguridad del dato y por supuesto desarrollar la operación TIC de los ministerios de salud para poder generar todo el tema de gobernanza digital en el país esa más o menos es todo el ejercicio hay muchas otras cosas que tiene Colombia en el enfoque digital tenemos muchas soluciones las cuales vamos a incorporar a integrar a este proceso como es la prescripción clínica en línea todo el ejercicio del talento humano del manejo de la habilitación de instituciones todo está de forma digital pero tenemos que articularlo a este resumen digital de atención para que el usuario vea una misma información en un mismo estructura y en una misma forma tecnológica de ver esa información bueno hasta aquí muchas gracias y cualquier pregunta que requiera el público con mucho gusto estamos prestos a atender doctor Oliveros muchísimas gracias yo creo que ha quedado bastante clara el ejercicio que está desarrollando el ministerio en esta fase de la interoperabilidad clínica y el trabajo que se viene haciendo para poder integrar estos servicios de tal manera que le sirvan a la población migrante en Colombia y puede brindar una mejor atención